Enamorado Enamorado, ilusionado Y confundido entre las cosas del amor Así he quedado, desde aquel día Que ya me prometió volver y nunca volvió Solo recuerdos, es lo que tengo De aquel amor que fue tan lindo y se acabó Sería el destino, que así no quiso Sería que nunca estuve en su corazón Y de tantas lindas cosas que la vida me enseñó El amarte locamente, tal vez ese fue mi error Y no tengo y ni quiero guardarte nunca rencor Al contrario vida mía, te deseo lo mejor ¿Para qué voy a llorar si tú no estás? ¿Para qué voy a esperar si no vendrás? ¿Para qué voy a vivir si tú no estás? ¿Para qué voy a insistir si no vendrás? ¿Para qué fingir sonrisas? ¿Para qué tristes miradas? ¿Para qué tantos recuerdos Si ya no queda nada Y de tantas lindas cosas que la vida me enseñó El amarte locamente, tal vez ese fue mi error Yo no tengo y ni quiero guardarte nunca rencor Al contrario vida mía, te deseo lo mejor ¿Para qué voy a llorar si tú no estás? ¿Para qué voy a esperar si no vendrás? ¿Para qué voy a vivir si tú no estás? ¿Para qué voy a insistir si no vendrás? ¿Para qué fingir sonrisas? ¿Para qué tristes miradas? ¿Para qué tantos recuerdos Si ya no queda nada? ¿Para qué same, sin mi amor? Gracias por ver el video.